¡Celia! ¡Anticuchos! ¡Anticuchos y parrías! ¡Pollos y bebidas! ¡Celia! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Pollos y bebidas! ¡Pollos y bebidas! ¡Pollos y bebidas! Dime gitana Dime si un me quiere Dime gitana Dime si aún me recuerdo Porque yo 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 lo sigo esperando Pero si esa canción es para ti Mi cielo Gritará los cuatro vientos Que aún te quiero Me dice este corazón Que aún lo extraña Que te rupo corazón Sigue pensando en ti Tú sufres más Me dijo la gitana en la casilla Cuando mi rosa o mis manos se puso a decir Que mi vida está marcada para sufrir Pregúntale a quien Pregúntale a mi vida Si aún me quieres Yo me estrella y si aún me recuerdas Pregúntale a quien muera Yo de pena quiero saberlo Porque yo Porque yo Lo sigo queriendo Morocha Me gusta verte Estaba preguntando por ti Qué bueno que te esté siguiendo super Un beso para ti ¿Sí? ¿Sí? Con la mano para arriba Todos Con la mano para arriba Todos Con la mano para arriba Todos Una mano para arriba ¿Dónde están las mujeres? Van arriba, van arriba Por acá, solo me dicen para Josué Para Lady, para Brigitte, Patricia Para Mayra, la familia Cruz Fan de Marisol, dice por acá La gente del río Quiero saludar a Morocha A mi amiga Morocha ¿Cómo ha cambiado Morocha? ¿Cómo ha cambiado Pelona? Y la verdad me da muchísimo gusto Estar siempre conocible Te veo más finita Te veo... algo te has hecho No, ya sé qué ha pasado Has hecho tu dieta Has bajado de peso Qué hermosa estás, qué linda estás Ahí viene el Maribis Luego te la canto para ti, para la gente de San Clemente ¿Dónde está la gente de San Clemente? La gente de Pisco Maestro suelta Ok, seguimos para acá Encaz agradecer al pueblo piscuino Un saludo a la familia Guinar Campos Claro que sí Viva Pisco Ajá Gracias por escribirnos al Instagram Gracias por escribirnos a nuestro fanpage Muchas gracias Gracias por escribirme los hermosos mensajes Gracias Yo siempre leo todos los mensajitos No te atreverán Nunca sabrás Cuando te quise Nunca sabrás Cuando te amé, mi amor Me enamoré de ti Perdidamente, amor De lo que más sufrió Mi corazón Qué lindo fue Soñar contigo Una ilusión Que no realizaré Eres culpable Por no sentirme amor Ahora quieres volver Pero yo sabré Disculpame mi amor Llevar la colchitas Corazón ¡Oba! La alma por la alma la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás Recordando La alma por la alma la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás Recordando Llorarás Recordando Con las manitos arriba Las manitos arriba Las manitos arriba Suéltame Déjame vivir Suéltame Romper las cadenas No quiero Vivir así Por tanto Mucho he sufrido Suéltame Déjame vivir Mi vida es inatrapada No me dejes respirar No me dejes respirar Tu suelo me vuelve en lola No quiero Seguir así La última noche pasaré contigo Y será el final Pero si prometes que vas a cambiar Te perdonaré La delicia de Maral La última noche pasaré contigo Y será el final Pero si prometes que vas a cambiar Te perdonaré La manito Se arriba La manito Se arriba La manito Se arriba Pisco ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es tu quejito lindo sechicero! Mira, se parecen dos luceros Son tus rojitos lindos hechiceros Mira, se parecen dos luceros Mira, se parecen dos luceros Son tus rojitos hechiceros Mira, se parecen dos luceros Son tus rojitos hechiceros Así ¡Qué rico! 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 ¡Qué rico!